Música Limonada, 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 pierde Agua con limón y azúcar, no más que lo pierde Limonada de colores, no son sabores para ti Dame, dame el limonada, fría, fría, que tengo calor Limonada, fría, que tengo calor Hay algo de lo que estoy segura, y eso no lo voy a olvidar nunca Cuando nosotros estamos solos, todo pierde su color y se derrite Se derrite La solución, limonada Limonada, fría, que tengo calor Y cuando llegan los amigos, con ellos viene la alegría, la esperanza Los sueños, las fantasías Música Mi nombre es María, que significa luz a mediodía También significa estrella de mar o estela de mar Cuando yo sea grande, quisiera ser, bueno ya yo soy grande Pero también quisiera ser un día estrella de mar ¿Y tú? ¿Qué quisieras ser? A mí me gusta jugar a los calditos Ese que acabaron de escuchar ahora mismo es mi amigo Dere Lo escogí como amigo Porque hace tiempo lo escucho Jugar, sembrar plantas Afeitarse, crecer Y hasta lo he visto ser payaso Me dijeron que en el reino del revés Nadie baila con los pies Que un ladrón es vigilante Y otro es juez Y que dos, y dos son tres ¿Saben lo que quiere ser ahora? Un pichón Voy a hacer grandes para coger mucha jugada y mucha pereza Y esa chica que llegó ahora No saben quién es Es Lisita Ahora viene con el pretexto Que quiere ser más hermosa Que tiró tantas, tantas fotos en la playa Dice que ha visto la playa más húmeda y la arena más seca A mí me gusta jugar Y a ti A ti también te gusta jugar Cuando yo era pequeña Así como tú Yo jugaba mucho a la casita Con mi vecinito del lado También jugaba a las bolas Y a la pelota Y también a mí me gustaba jugar A la gallina pinta, pripi, pinta Gorda, pripi, gorda Pripintiva y sorda A mí me gusta jugar a los gallitos ¿Y a ti a qué te gusta jugar, Lisita? A las princesas ¿A las princesas? ¿Y qué más? A las bailarinas A las bailarinas que se ponen una corona grande Como si fueran princesas Y bailan en un solo pie Y un vestido Y un vestido hermoso lleno de plumas y vuelos A mí me parece Que este juego se llama Que yo quiero ser cuando sea grande A mí me gusta jugar Yo veo a mi paquecito Y juego a la pelota Y me tiro a las canales Pero a ver Y cuando tú seas grande Y yo voy a ser grande Para coger muchas cosas Y muchas fresas Ella va a ser grande Para estirar la mano Y coger muchas cosas Y fresas también Y cuando tú seas grande ¿Qué vas a hacer? Bombero Bombero Solución Limonada Ay, ¿qué le pasa a Dere? Está ya acurrucado en un sillón Está como que Está triste Y está haciendo una carta Es para su abuela Su abuela Luli Que está enferma Las abuelas están vivas Mientras las recuerdas Las abuelas Son lamparitas en la casa Por eso inventan El mejor de los dulces Por eso te cocen la ropa Por eso van detrás del rito ¿Sabes qué día será mañana? Lo sabrías Si tuvieras asomado A la ventana con tu abuela Ayer vi Una mariposa Tan grande Tan grande Que parecía una sábana Después vi un mosquito Que creía ser Una gallina Y una abeja Que pensaba ser Una vaca ¡Mmm! 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 Naranja dulce Limón partido Dame un abrazo Que yo te pido Si fuera falso Mi juramento Por un momento Te olvidaré ¿Cómo será Que las arañas Tejen el tiempo Si ellas no tienen Y no compran aguja? ¿Y por qué será Que ellos siempre Huelen a hierba verde? La solución A tus problemas Está en una limonada Limonada ¡Mmm! 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 Había una vez Tres pichones Pero estos pichones Tenían una idea Tan loca En su cabeza Que su mamá Estaba muy preocupada ¡Po, po, 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 po! Así sonaba la mamá ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! ¿Cómo sonaban los pichones? Yo no creo Que ustedes Continúen Con esa idea loca De que quieren Ser marineros Y la mamá estaba muy asustada, porque, ¿quién ha visto pichones marineros? Los pichones después se convierten en pájaros. Decía la mamá, en los barcos no hay aves, decían los pichones, sí, nosotros hemos visto un perico en un barco, hemos visto nadar los patos, pero no, ustedes no van a ser marineros, eso es una locura. Pero las plumas que parecían lanas, se empezaron a caer del cuerpo de los pichones, y empezaron a salirle, ¿qué? De plata. Plumas, ¿qué les salieron a los pichones? Plumas. Y los pichones se empezaron a poner grandes, y la idea en la cabeza de los pichones, ¿cómo se puso? ¡Grande! Y los pichones querían, ¿qué cosa? Navegar. ¿En qué? En un barco. En un barco chiquitico que los llevara bien, bien lejos. Hasta que un día, llegó un amigo que decía, ¡Alcatraz, tras, tras! ¡Tras! Era el amigo Alcatraz, ¿cómo hacía? ¡Alcatraz, tras, tras! Yo sí he visto pichones marineros, dueños de barco, que navegan por todo el río, el mar, pa, 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 la presa, las lagunas y hasta los fangueros. ¡Pras, alcatraz, tras, tras, tras! Y los pichones se quedaron tan contentos con aquella idea que hicieron un barco. Un barco. ¿Saben cuál era el barco de los pichones? ¡Tenía plumas! ¿No saben cuál era el barco de los pichones? El barco de los pichones era su nido. Donde ellos estaban, se metieron en el nido, le pusieron una vela muy grande y empezaron a... ¡Navegar! ¿Y cómo soblaban los vientos? Los pichones se montaron en el barco y se fueron muy... ¡Lejos! Y le decían Alcatraz, ¡Alcatraz, adiós! ¡Adiós, mamá! ¡Somos los mejores marineros del mundo! ¡Sí, mamá! ¡Ya somos pichones grandes! ¡Sí, mamá! ¡Somos unos pichones capitanes! Los sentidos son palabras y los colores son arcoiris y las estaciones en primavera, los días son más verdes, verano, amarillo el sol, el otoño tres días nublados y el invierno, ¡ay, el invierno! ¿En qué mes estamos? Paquito de papel y un amigo fiel, llevamos a navegar por el anzoma, yo quiero conocer a los niños aquí y allá, y a todos lleva una flor la amistad, abajo la tierra y abajo, y abajo el mar, los niños queremos seguir y cantar. Había una vez un barquito chiquitito, que no podía, que no podía, navegar, y ahora vamos a hacer, ¿qué cosa? El barquito de papel, el barquito de papel, doblamos la hoja a la mitad, así. Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, que no podía, que no podía, que no podía navegar. Pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Ellos son niños, son críos, llanto o madrugada, son traviesos y despabilados, siempre haciendo algarabía, y son... ¿Como gurrumino? Gurrumino. No me entendiste. Gurrumino quiere decir mal pensado. Gurrumino. Ay, 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 ay. Por la cara que traen mis amigos, parece que encontraron un hambre gigante. ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer con esta cara y con estas manos? La solución es una limonada. Arroz con leche se quiere casar con una viudita de la capital. Linda. La solución a tus problemas es una limonada. Pero yo, yo necesito un pedacito de tu sol. Un trocito de tu luna y un traguito de tu mar. ¿Puede ser? ¿Ya te lo sabes? Con tomates, tomatadas. Con anoncillos, anoncilladas. Con frijoles, frijoladas. Con frutabomba, frutabombadas. Y con limones, limonada. Limonada, 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 pierde. Agua con limón y azúcar, roma, pero pierde. Limonada de colores, con muchos sabores para ti. Dame, dame, limonada, fría, fría, que tengo calor. Limonada, fría, que tengo calor. Limonada, fría, que tengo calor. Limonada, fría, que tengo calor.